Juntos aprendemos de una nueva manera. Porque ahora ningún niño y niña de San Luis Potosí se queda sin calzado escolar y útiles gratuitos para estudiar. Y porque antes de estudiar, les brindamos desayunos para que todas y todos los niños aprendan por igual. Hoy construimos un mejor futuro para todos. Contigo, ya se nota. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¡Gracias!